Que lo que, que lo que, se ajustan los cuatro mas locos Esto es una vaina bacana, para gente que tiene esto y no es gripe Cuéntame, dime cual es tu misión, porque tu hablas mal de mi con mala intención Si tu no me conoces, cual es la razón, si me tienes envidia mejor guarda tu opinión Pero no insista, yo no entro en su lista, no podrán hundirme no se acabaran mi tinta Eja eja, eja eja, no podrán hundirme no se acabaran mi tinta Eja eja, eja eja, no podrán hundirme no se acabaran mi tinta Soy una bestia, que no vuelvelo en acción, el mundo se paraliza cuando mambo el microfonso El mudazo se pregunta que porque soy tan cabrón, es que de este foco en género yo soy la evolución Se juntan los cuatro locos controlando la movida y el diablo me esta buscando porque le vendí mi vida Pala, ten cuidado, no te busques una galleta y en esta vuelta se juntaron los que tienen pa' meneta Wow, lleno, es verdad que te pasaste y yo les cogí de cotorra, pues a mal se cuare más Hoy los panas que me envían y por los que se viran, hoy los que dicen que son pero ya ninguno tan Hoy los que eran de mi cloro y de la calle lo quitan y yo creía que no existía la hipocresía Voy a expresar lo que sienta mientras mi letra siga intacta y tú sin hacer nada porque la envidia te rapta Tú sueñas con tenerme bajo tierra, pero te daré guerra mientras viva tú te esperas Porque yo tengo el don que cualquier cabrón quisiera, por eso a nivel medio sobrepaso Porque yo tengo un flow que fui puliendo paso a paso Yo tengo un flow tan cabrón que te llevo al fracaso, payaso Cuéntame y dime cuál es tu misión, porque tú hablas mal de mí y con mala intención Si tú no me conoces, cuál es la razón, si me tienes envidia mejor guarda tu opinión Pero no insista, yo no entro en su lista, no podrán unirme no se acabará mi tinta Eja, 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 no podrán unirme no se acabará mi tinta Eja, 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 no podrán unirme no se acabará mi tinta Yo vine como la roca luchando por mi futuro, yo soy un rapero duro y si me muero yo me curo Y te juro, que aunque me maten yo no voy a irme, porque del gueto y la calle Tengo que despedirme y aunque falle, voy a seguir rapeando, representando Llevando el rap dominicano a donde quiera que yo ando Porque estoy sacando un disco como Michael Jackson Chile Pa' poder llegar a la fama y romper los recordines Pa' comprar pila de pinta combinado con mis bimbrines Y cómprame un carro caro pa' llevar a mi jefa al cine Cuéntame y dime cuál es tu misión, porque tú hablas mal de mí y con mala intención Si tú no me conoces, cuál es la razón Si me tienes envidia, mejor guarda tu opinión Pero no insista, yo no entro en su lista No podrán unirme no se acabará mi tinta Eja, 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 no podrán unirme no se acabará mi tinta Eja, 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 no podrán unirme no se acabará mi tinta Lo tremendo del rap, de D&D son récord Por los panas que me envidian y por los que se miran Por los que dicen que son, pero ya ninguno están Por los que eran de mi coro y de la calle lo que están Y yo creía que no existía la hipocresía Que es la que hay, se juntan los cuatro locos De Chile y República Dominicana Compay, el comando Dime qué pasa compadre Aquí estamos, reventando la calle Oye que es lo que, jay Dile que nos quitamos de la calle Pero nos pusimos pa' cerrar de verdad